Así que si ven a dos androides perdidos, favor contactar a su familia. Uno es dorado y parlantín, y el otro responde al nombre de Arturito. Y ahora, lo que todo el mundo necesita. En los imperdibles del sistema solar, con ustedes, la región de Aysén. En Coyhaique puedes ser lo que quieres ser. Y hoy soy una reportera de acción. Esta caída me recuerda a los ríos de lava del planeta Ardus. Pero aquí, en el planeta Tierra, las aguas son mucho más refrescantes. De hecho, debería llamarse planeta agua. En Puerto Aysén se encuentra esta grandiosa infraestructura. Los terrícolas aún no tienen la capacidad de teletransportarse o levitar. Así que usan puentes para movilizarse y mirar el paisaje. Es un lugar ideal para sacarse fotos a uno mismo. ¡Fascinante! En la Reserva Nacional de Coyhaique nos sorprendió una casita chiquitita así. En medio del bosque. La región de Aysén. Realmente un lugar excelente. ¡Hasta la próxima! Imperdibles del Sistema Solar. Fue presentado por Chile es tuyo.